Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, el creador redibles ha filtrado lo que parece ser una mascota de hombro, es una entidad que se encuentra en las habitaciones secretas, debes detenerte cada vez que lo veas aparecer. Este artículo estará siendo lanzado muy de madrugada, a las 5 am, EST, link lo estaré dejando en el comentario fijado, mucha suerte chicos. Estas orejas de conejo salieron gratis hoy, inesperadamente con 40 copias gratis. Roblox por Beyblade, Takara Tomi anunció que traerán en el futuro a Beyblade a Roblox, lo que significa que pronto llegará un evento llamado Beyblade. Se ha subido al catálogo de Roblox cabeza de Puche Kawai, costó 75 Robux. Se han subido dos artículos de Samsung, que están fuera de venta, se desconoce si sería gratis o Robux, esperemos que sí.